¡Suscríbete al canal! ¡Complicidad! O sea, es un juego tan completo que realmente asombra. Un juego del 2001-2004, entre el 2001 y el 2004 no sé exactamente la fecha, pero es un juego y una saga completísima. Y por lo que yo recuerdo con una historia que roza lo oscuro, ¿vale? Y complicado. Ya sabéis que a mí me gustan todas estas cositas, pues complicadas. Pues os voy a presentar nada más y nada menos que lo que debería haber sido en su momento el verdadero juego de Sword Art Online. Dot Hat, que es el juego que vamos a empezar, o más bien la saga, es lo que Sao debería haber sido. Por lo menos los juegos consta básicamente de, al igual que Sao, que esto vino. Esto es, digamos, lo que empezó en su momento Sao y todo lo demás. Os voy explicando mientras le damos nueva partida y demás. Bueno, creo que tiene un vídeo. Sí, tiene un vídeo. Vamos a ver el vídeo y mientras empezamos, porque esto tiene in-game y tiene foro y tiene un montón de cosas que lo vais a flipar. En serio, que lo vais a flipar para ser el juego del año que es. Incredible. Aún ha de regresar el sombrío, que busca al dragón del crepúsculo. Pero bueno, está hablando, no hablo yo, ¿vale? Tiene doblaje, ojo, ¿eh? Me suena como, entre francés y alemán. Este juego es la polla. Y esta es a... Míralo, conectando al sistema del límite. Esto es... Muy bien, el registro está hecho. Ahora un nombre. Seguramente Yasuhiko ya está ahí. Será mejor que me dé prisa. El proceso de registro para The World ha terminado. Reconfirmando tu nombre y el de tu personaje. Señores, bienvenido a... El verdadero Sword Art Online. Esto es una de las sagas... De mi infancia, básicamente. Bueno, vamos a poner el nombre completito, ya que va a ser una maravilla. Os explico, ¿vale? Es como Sao. Un tío que se pone... Unos cacos de realidad virtual. Y entra en un mundo de videojuegos. Y empezamos así, ¿vale? Pero es que... El juego... Tiene foros. Y el juego tiene actualizaciones. A medida que tú vas avanzando en la historia. Y es que os lo voy a enseñar. El nombre lo voy a dejar igual, ¿vale? El nombre del personaje. Para empezar, el juego selecciona The World en tu escritorio. Disfruta de The World. Estamos en el escritorio de lo que viene siendo un juego online. Ahora mismo. ¿Vale? Y tenemos nuestro correo, el sistema de noticias, accesorios, audio y datos para guardar. Y The World, que es el juego. Si le damos a correo, nos mandan correos. ¿Vale? Yasuiko. Eh, ¿ya has acabado el registro? ¿Qué tipo de personaje eres? Ah, y como dije en el colegio, te arrepentirás si escoges un nombre graciosillo. Soy Orca en The World. Recuerda eso. No me llames por mi verdadero nombre. Cuando estás ahí, puedes ser una persona distinta. Bueno, más parecido a como te gustaría ser. Estaré en el pueblo inicial. Y aquí la corporación te dice, gracias por registrarte, bla bla bla, bla bla, bla bla. Todo esto yo me lo leeré. Y capítulo por capítulo os iré haciendo un resumen de todo, ¿vale? Porque hay cosas que, por ejemplo, en noticias, comunicado oficial de la empresa del videojuego con anuncios de lo que va pasando, la tasa de error de las actualizaciones, de lo que puede... Bugs que hay. Noticias de los cascos de realidad virtual. The World vende 20 millones. Y si le damos a... Ojo, ¿eh? Si le damos a The World, que es el juego, empieza el juego. Con su zona inicial y su foro. Que tiene foro. Donde la gente habla. Que este juego parece que en realidad hay gente. Entonces, información sobre la actualización. Bienvenidos a la versión tal. Tolerancia elemental. Física, mágica. Mandantial de Miss. Es el nivel bajado. Te dice cómo en cada... La actualización. Eh... Van actualizando las zonas. Van apareciendo nuevos monstruos. Estatua de Zenith. Sé un héroe de Zenith. ¿Qué es lo que pasa? Estos son como misiones que puedes hacer tú por tu puta bola. Puedes ir tú a tu bola por toda parte. Es que es como un juego. Es como un MMORPG. Pero es un juego. O sea, esa gente no existe. Pero os lo advierto. Va a llegar un momento en el que vais a creer. Que de verdad hay gente jugando a esto online. Y no es online. Os lo aviso desde ya. Nos conectamos. Nos conectamos, ¿vale? Esto. De verdad. Es que os vais a quedar así. Es increíble. Obviamente de Play 2 el juego tiene muchísimos años. Pero creo que lo van a remasterizar para el Play 4 ahora. Aquí estamos, ¿eh? ¡Ey! ¿Lo conseguiste? Me quito el... Hey, soy yo, Orca, el maestro de la espada. Vaya, eres tan distinto del verdadero Yasuhiko. No te pareces en nada. Hey, en este juego soy Orca, al margen de mi identidad real. Por aquí me conocen muy bien. ¿Qué? Nada, estás estupendo. Y aquí hay caritas. Emotis. Bueno, toma esto. Ahora tienes dirección de socio de Orca. La dirección de usuario es la cuenta de Flashmail que usarás en The Warp. Igual que un MMORPG. Con el Flashmail puedes mandar mensajes en tiempo real mientras permanezcas conectado. Lo usan sobre todo los novatos, para contactar con otros jugadores y formar una compañía. Una party. Pruébalo invitándome a tu compañía. Primero, búlsa el botón triángulo y te explica cómo hacer. A medida que avanza el juego, vamos conociendo gente que vamos a agregar como amigos. Y en cualquier momento podemos invitarlos a nuestra party. Ellos tienen la libertad de decidir si se unen o no. Dependiendo del momento, pueden que estén ocupados. Y dependiendo de la hora, pueden que estén dormidos. Aquí ya empieza a complicarse la cosa. Le damos al grupo. Vemos que tenemos a Orca aquí. ¿Veis? Nivel 50. Ojo, nos van a bustear. Dinero, 56.000. Peo. Que todavía no sabemos la moneda del juego. El caso. Que le damos. Lo llamamos. Lo tengo. Únete a mi grupo. Es un poco raro mandarse mensajes estando cara a cara. ¿Veis? Mirad mi vida y mirad la suya. Increíble. ¿Lo ves? Mi nombre aparece bajo tu pantalla. Eso significa que soy en tu compañía. Por cierto, el flashmail solo puede usarse en los pueblos. Ah, y no puedes contactar con los que no se encuentran en The World. La gente tiene su vida, ¿sabes? Nos estamos conectados 24 horas. Ahí lo tenéis. En otras palabras, no puedes contar siempre con los mismos miembros para formar una compañía. Por eso, intenta conseguir todas las direcciones que puedas. Así te divertirás más. Bueno, tu forma de jugar es cosa tuya. Pero ya que la experiencia y demás no se reparten entre la compañía, no tiene ninguna ventaja jugar solo. Bien, nos ponemos en marcha. No hay nada de que preocuparse. Sé un lugar ideal para novatos. Esta es la puerta del caos. Una especie de sistema de transporte que nos lleva de un lugar a otro. Ojo a esto que va a explicar, ¿vale? Ojo porque os vais a quedar vuestro ano ahora mismo está así, ¿vale? Pues se os va a poner así. Ojo, ¿eh? Ahora pulsa el botón X, ¿vale? Los espacios de juego se llaman zonas, que se crean combinando tres palabras claves. ¿Sabéis cuántas palabras claves hay en este juego? ¿Sabéis cuántas zonas, cuántas combinaciones son posibles? Os lo voy a enseñar. Escoge una nueva palabra. Ahí las tenéis. La pantalla de palabras claves, arriba está la ventana de la entrada. Hay que introducir las tres palabras claves para cada una de partes. A, B y C. A la izquierda de la entrada tiene las palabras que tienen. Tienes todas las palabras. Puedes conseguir más mirando tu correo, el foro o a través de otros jugadores. O sea, además de esa, hay más. Ahora metamos algunas palabras. Empezando por la A. Mirad todas las palabras que hay, ¿eh? Y tenemos que hacer combinaciones entre tres para que nos abran una mazmorra. ¿Cuántas combinaciones de tres posibles hay solamente con estas palabras? Más todas las que vayamos a ir consiguiendo más adelante. Ojo, ¿eh? Rebosante. Aquí las palabras han cambiado. Son otras distintas. Ignorado. Y aquí hay otras distintas. Otras. Y ahora tenemos que el nivel de batalla es uno y el elemento que hay de los bosses dentro es madera. Por lo tanto, si tenemos un elemento fuego, venceremos más fácilmente a los de madera. Y nos pone aquí tipo de campo y nos pone lo que hemos seleccionado de la palabra. La palabra, el clima, la estructura, todo eso, es lo que va a tener la zona en la que vamos a entrar gracias a las tres palabras que hemos combinado. Bueno, una cosa más. ¿Ves el símbolo que hay a la izquierda de la palabra clave? Es el símbolo del servidor. Te indica en qué servidor te encuentras conectado. El triángulo. Este es el símbolo delta. Así que estamos en el servidor delta. Bueno, alfabeto. La lista de abajo a la derecha es la lista de estado de la zona. ¿Ves la joya al lado del equipo de campo? Sí, eso. Eso indica cómo la palabra clave seleccionada afecta al estado. Por ejemplo, mirad el tipo del campo. ¿Ve la joya a la derecha? Eso significa que el tipo estará determinado por aquacampo. La palabra clave en C. Es decir, para que lo entendáis, la palabra que hemos seleccionado en C va a cambiar el tipo de campo y el clima. La palabra que hemos seleccionado en A va a cambiar la estructura y el nivel de la zona. Y la de la B va a cambiar los monstruos y objetos. Esto por estas tres palabras únicamente, ¿vale? Otras palabras cambian otras cosas de distintas. Así que, ya de por sí lo que estáis viendo, ¿cuántas combinaciones posibles de zonas hay ahora mismo? Pues eso. No sabemos qué tipo de campo creará la actual palabra clave hasta que lleguemos allí. Pero una vez que conozcamos el efecto de la palabra, podremos combinarlo con otras eficazmente. Para más detalles, leer el foro de vez en cuando. Foro, ojo, importante. Muy bien, vamos hacia el rebosante campo de tu muerto entero. Y ahora vamos a la primera zona, que es la training zone, obviamente. Tienen que explicarnos cómo jugar y todo el rollo. No me acuerdo de casi nada. De hecho, yo la historia la recuerdo muy oscura, pero simplemente tengo la sensación de que lo era, no porque me ocurre de la historia. Antes de seguir, déjame explicarle a ti sobre el control de cámara. Ojo, antes de seguir, este juego consta de cuatro distintos, ¿vale? Es una saga de cuatro juegos. Y al final de cada juego hay una o dos ovas que terminan de explicar ese juego e introducen el siguiente juego. Así que, si de aquí salgo con muchas ganas y me tengo que hacer la saga entera porque yo no pueda con mi vida de lo épico que es esto. Vamos a hacer el replay de las ovas y vamos a exprimir esto para enterarnos de absolutamente todo. Ahora seguimos. Antes de entrar, déjame explicarte el control de la cámara. Vale, esto es tutorial, ¿vale? Básicamente si no usas la cámara, bla, 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 no me interesa. R1 y L1. Vale, no me gusta eso. Me gusta el joystick derecho, vamos a verlo. Acérquemos y alejemos. El joystick... Vale, esto sí. Ya lo he hecho, venga. Bien. Pon la cámara en la posición de redón, vale. Recuerda, cuando comienza la batalla, le gusta completamente la cámara. Muy bien, este es el campo, es el nivel más bajo de la zona. Cuando quieras volver al pueblo, pulsa el botón triángulo y escoge abandonar zona en el menú. Pastizal, páramo y jungla son algunos de estos tipos de campos. Se eligen usando las palabras clave. La combinación del tipo de campo y el clima determina los elementos de la zona. Por ejemplo, si es un pastizal y llueve, esa zona será una fase de elemento agua. Los elementos también afectan al tipo de monstruos que aparecen y los objetos que puedes conseguir. No te preocupes de eso ahora, te acostumbrarás a mezclar palabras para obtener distintos elementos. Ahora la aventura. Primero, mira el mapa, arriba a la derecha. ¿Ves la flecha roja hacia abajo? Esa es la puerta de la mazmorra. Ojo, ¿eh? En el nivel más bajo de la mazmorra hay una estatua God, que suele contener un objeto raro. Básicamente la meta es alcanzar esta estatua. Pero por lo general los enemigos son más duros ahí abajo, así que gana niveles fuera antes de bajar. Muy bien, espera un segundo. Orca usa una esfera de hadas y ha aparecido cosas en el minimapa. Usando la esfera de hadas aparecen datos ocultos del mapa, como ves. Las zonas amarillas del mapa son portales mágicos, donde encontrarás monstruos y tesoros. Muy bien, ¿qué tal si buscamos un poco de acción? Dirígete a alguno de los portales mágicos. Esto ahora mismo lo hacen solo, ¿vale? Es el tutorial. Un boss, un bicho. Para un ataque básico, acércate al objetivo y bursa el botón X. Por cierto, aparecerá el cursor con el objetivo para poder conocer su nombre y PS. Intente usar ataques básicos y derrota a algunos monstruos. ¿Vale? X, X, X. No hago otra cosa ahora mismo, dale a la X. Es lo único que está haciendo, le quito cero, no sé por qué. Muerto. ¿Vale? Esto es el tutorial, tranquilo. 60 experiencias y a él le han dado menos. Ojo porque es nivel 50. Estás empezando a cogerle tranquillo, ¿verdad? Muy bien, tratemos de usar las técnicas. Usa el botón triángulo para abrir... Vale, nos explica técnicas... Rep... Kite... No sé qué hace esto, pero... Fácil, ¿verdad? Me curas, vale. Puedes apuntar a alguien de tu grupo con técnicas de curación y a un enemigo para atacarle. Recuerda, solo puedes aplicar las técnicas con enemigos que tengas a la vista. Antes de usar una técnica, ajusta la cámara para poder ver al blanco. Bueno, ya debes de estar harto de mí. Es tu turno de decirme qué hacer usando los comandos de chat. ¡Ojo que encima hay putos comandos de chat! Muy bien, te enseñaré el comando para curar a tus compañeros. Pulse el botón cuadrado... Curación... Y mandas que cure. Y ya habéis visto los comandos que hay. Y bien, es bueno ser el jefe, ¿no? Si usas bien los comandos, puedes rodear a un enemigo o dar órdenes por separado a cada miembro. Cuando añadas nuevos miembros a la compañía, usa varios comandos de chat para ver sus efectos. Por ahora, ya vale. Recuerda lo que has aprendido y empieza a explorar. Cuando pienses que estás listo, vayamos a la mazmorra. Vale, yo con el joystick derecho también puedo mover esto. ¿Veis? Vamos a cargarnos los tres portales que hay. Y muerdo. No, dan experiencia, no sueltan objetos. Yo creía que sueltaban también objetos, pero bueno. No sé qué es eso. Hay como una de estos llorando, ¿no? Este mandriano tiene algo extraño. Quizás debería arrojarle un arma o una pieza de armadura. Por ahora no. Vale, no sé qué es. No vamos a arriesgarnos. Pero supongo que te devolverá algo más adelante. Vale. Tenemos skills. Que las vamos aprendiendo y las vamos mejorando. Ojo, eh. Ojo al juegazo que se nos viene. Y que de gráfico... A ver, lo tengo mejorado, pero... Que no está tan mal. Se lo ha cargado él con cinco mil y pico de una hostia. Y ya está. Y ganamos experiencia, ¿vale? Nos hemos cargado los cuatro. Vamos a la mazmorra. Ojo, porque esto... Esto... Es que tela, eh. Y os abierto ya que la historia... Es que yo la recuerdo oscura, eh. Yo la recuerdo de en plan... Que te comía la cabeza. Ahora podemos empezar a explorar la mazmorra. Una cosa que debes recordar es que no puedes usar abandonar zona cuando estás en una mazmorra. Para abandonar la zona y volver al pueblo, deberás regresar antes al campo. La ocarina duende te transportará a la superficie, pero no puedes usarla durante la batalla. Ojo, esto es un cofre del tesoro, pero ya lo sabía, ¿verdad? Debes saber que existen dos tipos de cofres del tesoro, normales y con trampa. Este es uno normal. Pulsa X y lo abrimos. Resurrección. Vale. Este es trampa. Tiene un color distinto. Intenta abrirlo tal cual y estás fastidiado. Usa el alambre fortuna. Ese objeto desativará la trampa. ¿Vale? Porque usa el alambre fortuna y ahora es uno normal. Aliento vendaval. No sé qué son, pero tenemos objetos. Ahora tenemos técnicas. Esto es un ataque. Esto es una magia. Esto es para recuperarnos y para reforzar y debilitar. ¿Vale? Objetos. Cosas que tenemos. En general. Ahora mismo hay mucha tela de todo. Esto hay que mirárselo con tranquilidad para aprender lo que es. Objetos clave. Lo típico de tirar objetos para hacer hueco. El estado del personaje y el estado del otro. Todo lo que tienen. Equipamiento. No sé si tenemos algo distinto que equipar. Parece que no. Y datos de la zona. Información de lo que hemos hecho con la combinación de las letras. ¿Vale? Vamos a... Podemos hablar con Orca si queremos. Cuando quieras que hagas algo, usa los comandos de chat y avísame. Comandos. Técnicas. Curación. Debilitar. Fortalecer. No usar técnicas. Ataques. Magia. Usar estrategias distintas. Los miembros que tienes. O sea, brutal. O sea, es que es tan completo que es absurdo. Que en aquella época se hiciese algo tan completo como esto. Yo estoy ahora mismo encantado. Y de haberme acordado de este juego. Y de por fin tener tiempo para grabarlo. Hasta aquí me acuerdo. ¿Vale? Y a partir de aquí no me acuerdo. Esto que va a aparecer es lo último que recuerdo. ¡Capium! 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 ¿Qué diablos? ¿Has visto eso? Sí. ¿Esa cosa la estaba siguiendo? Sí, pero... Sí, pero algo así en este nivel. Y seguimos. Y ya entramos en nuestra maravillosa mazmorra. Y ahora nos darán bichitos. A los que atacar. A los que usar técnicas. Y ahora no sé si seguimos por la izquierda. O seguir por la derecha. Que es por donde han ido los... Seguiremos por la derecha. Que es por donde han seguido ellos. Ese uno es el... Piso uno. Por así decirlo. Sótano. No hay salida. Esa chica. ¿Vale? Un cofre normal. Amuleto de velocidad. ¿Veis el minimapa que se va completando solo a medida que vamos avanzando en las zonas? ¿En serio? Esto, ahora mismo, con lo que habéis visto, es lo que debería haber sido Solada Online. Es que se pone a avalar. Orca, solo. Vamos allá. Y te... Se pone a avalarte. Y os lo digo de verdad. Que ha llegado un momento en el que parece que estás hablando con gente. Es mejor andar con ojo. Estamos atrapados aquí. En las mazmorras hay salas con trampas por todas partes. La única forma de salir de una trampa como esta es activar todos los portales mágicos de la sala. Muy bien. Cargamos hacia ese portal mágico. Vamos a utilizar una técnica. Danza sable. Pao, pao, pao. Pero Orca se lo ha cargado. Yo no he hecho nada. Con lo cual... Por ahora, es la parte easy, es la parte tutorial. ¿Vale? Vamos a intentar acabarla. Hoy. En este vídeo. Para poder seguir en el próximo vídeo. Voy a intentar. No sé cuán largo es esto. Espero que no demasiado. Pero... A ver qué pasa. Porque tampoco me conozco el mapa. Y ya veis que se va desbloqueando poco a poco. ¡Hala! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Orca! Pero no sueltan objetos ni nada. Bueno, ha desbloqueado el cofre que no estaba. Resurrección. ¿Pero qué es resurrección? ¿Es un objeto? Resurrección. Le pido un aliado muerto. Vale. Una cola de Fénix. De toda la vida. Hasta ahí todo bien. Lo que vamos a hacer es aprovechar... Esto... Me cuesta el tener que darle el triángulo para usar una técnica, la verdad. Es algo que... Bueno. Voy recuperando los pH, que son los puntos de habilidad. Orca, cargatelo. La palabra es la que se está... Yo espero que él se lo cargue. Yo subo de nivel. Estoy siendo busteado ahora mismo. Ahora mismo estoy siendo busteado. Completamente. Y me encanta. Es como empezar en un MMORPG Y que tengas un amigo Que es un supernivel Esta es la habitación donde se encuentra la estatua Hay solo una En el nivel más profundo de la mazmorra Y te dará objetos raros Ya es suficiente aventura por ahora Cojamos los tesoros y volvamos al pueblo Con una corina duende podríamos transportarnos Pero no tenemos ninguna Así que tenemos que volver por el mismo camino ¿Qué nos da? Cuchillas de acero Tarjeta arcoiris, no sé lo que es Ahora lo vemos todo Se acaba y hemos completado la mazmorra Y adiós la estatua Y volvemos Porque no tenemos ese objeto Pero obviamente el volver significa que hay una cinemática Ojo, eh Ojo, que empezamos aquí ya con el tema raro Ojo, que se viene aquí ya El tema de Oh, la que se va a liar La música, por favor ¿Será verdad aquel rumor? Toma esto Por favor, cógelo No hay tiempo, por favor ¿Qué es esto? Una gran fuerza El poder que contiene puede traer la salvación o la destrucción Al antojo del poseedor Tú eres Ya viene Uh, se va a borrar la carne de gallina Guau, guau, guau ¡Ojo! ¡Huye! ¡Te matará! Miss, miss Oh, toma ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¡Oh, bye, bye! No funciona nada Toma Ojo, eh Ojo 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 Está en plan No 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 tenía que ser así Lo siento Sal de aquí ¿Y ahora qué? Os voy a contar un secreto Ese ataque Hace Que recibas daño de verdad Pau Básicamente el daño que recibe tu personaje tras ese ataque Lo recibe tu cuerpo de verdad ¿Qué? Si está en error ¿Cómo os quedáis? Esto se descubre ahora un poquito más adelante, creo Y... Ya está Me acuerdo de un personaje que tenemos Black Rose Es el único que me acuerdo ya Y... Entra dentro de mí ese libro Porque sí Porque todo me tiene que penetrar Tienes pokeballs por pezones Y eso me pone Parece en Yowamon o algo así ¿Qué le pasó a Yasuhiko? ¿Por qué estaba enfadado? Quería preguntárselo Quería preguntárselo Pero ni siquiera coge el teléfono Y entonces Al día siguiente descubrí que Yasuhiko había sido hospitalizado Fui corriendo al hospital Pero ni siquiera me dejaron verle Aunque supongo que es mejor así No quiero verle en tan mal estado Y supongo que él tampoco querría ¿Pero qué diablos le agurro? Tengo la sensación de que la clave está en alguna parte de The War Tienes nuevo correo Corporación Problemas de servidores Estimados usuarios de The War Pedimos disculpas por los problemas en nuestros servidores Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a encontrar la causa De todos modos Para operar con eficiencia Se limitará el juego Los servidores Delta Y FI Creo que era Gracias a todos Y hay noticias ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Madre mía Se ha quedado apetado por un momento Me he quedado un poquito ¿Qué ha pasado? Pero bueno Básicamente el juego es así de completo Tal como os lo cuento No estoy exagerando Ni mucho menos El juego llega el momento En el que parece que de verdad Estamos jugando con gente de verdad Y no es así Y el juego es Tremendamente complicado Pero Este ha sido el primer capítulo Ha sido muy intenso Para ser el primero Lo sé Pero Voy a hacer lo siguiente Voy a irme al foro del juego Voy a leerme las noticias Voy a leerme todos los correos De pe a pa Y en el siguiente episodio Que es cuando volveremos a empezar ya el juego Esto Esto Todo esto Ha sido el tutorial Básicamente Ahora empieza el juego De verdad ¿Vale? Y así que al principio De cada vídeo Os haré un resumen De lo que viene en los foros Y de lo que vamos a intentar Hacer Si es que hay alguna misión Especial O cualquier cosa Pero bueno El vídeo termina por aquí Espero Que la serie os vaya a gustar Tanto Como 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 las ganas que tengo yo De hacerla Porque es que me estoy arañando Ahora mismo Porque quiero seguir Pero no puedo Porque no quiero un vídeo De 30 horas Pero nada Me voy despidiendo por aquí Ya sabéis que hacer Si os ha gustado De 30 horas Siempre estáis Para decirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!